¡Muchas gracias! 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 Entonces vamos a seguir las cajadas junto a los hijos de Piñama. Acá tenemos lo que pedimos, dando lo último. 40 segundos para decir adiós. Nos acompañan con las palmas, que nos quedan traviesos. Los dos dulces que nos han entregado la salida del pueblo de Belén. Ahí estamos. Allá, hay gente, vamos a estar en las rocas. Muchas gracias por habernos aquí. Un hermoso traje con el gran colorido del cansancio. Esta es la presentación del tiempo con gran posibilidades deportivos. ¡Monsaña de su pueblo! Vamos hablando, que le diga. Muchas gracias por tanta alegría Pablo de Belén Muchas gracias por las sanciones que suenan de aquí a Punta Arenas Estamos en la Puerta Morte de Chile En Aris, la ciudad de Betón, en la hora Estamos con el pueblo de Belén en esta anata Allá hay las pilatas Entonces desde la canzana Entonces desde la canzana Entonces desde el marapunto, el mejor cannaval de Chile que vive una erica